¿Pero evangelio que no hace Unimos con la guerra? Vamos a voltear, unimos de las limas Tancas, unimos de los escom hospitalcon publicitarios Vamos a voltear, unimos de las or적uarias Vamos, vamos, salve rezo, si no te vuelvas decipe Vamos, de las vojas de las armas hasta el fin Y salen, la de las gafas, toda paz de bocón, vencido de la cunidad cargando, yo no te voy a asustar. Vamos, vamos a lo de eso, te voy a asegurar, la buena es que la van a estar aquí. Y salen, la de las gafas, toda paz de bocón, vencido de la cunidad cargando, yo no te voy a asustar. Vamos, vamos a lo lejos, yo soy porque veo así Es la buena que las maras van a ser y no se diga Es la buena que las maras van a ser y no se diga No se diga una paz que va a ser y no se diga No sigo de aquí, no se diga ¡No lo defra! ¡Somo nosotros! Es la buena que las maras Es el segundo dependo De vuelta a todos lados Somos el barrio, en el otro lado, la cáncerete, hay que desesperar, es el civil, no se es independiente, no se compara, no se compara, somos nosotros, es la buena que la pará. El civil, en el otro lado, la cáncerete, hay que desesperar, es el civil, no se compara, no se compara, somos nosotros, es la buena que la pará. El civil, en el otro lado, la cáncerete, hay que desesperar, es el civil, no se compara, 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 no se compara. independiente ganó San Lorenzo 1 a 0 el clásico unión independiente ya están en la primera vez nacional las dos sensaciones el aliento el llanto y la revancha que se va a buscar como siempre ahí está el capitán el equipo titular que dirige Pico Gorocito y la revancha que se va a buscar hay aliento de los hinchas de River este ya es muy específico es una letra larga no es un perfil sabe Enrique que me da la sensación que y la revancha que se va a buscar ¡Gracias!